Por más de dos horas, padres de familia mantuvieron retenidas a una maestra y a la directora de la Escuela Rural Mixta, Barrio San Antonio, en Guanagazapa, Escuintla, por no querer entregar un informe sobre los gastos en la refacción escolar. Luego de dos horas, la directora decidió entregar las facturas y los documentos en los que se detallan todos los gastos. Más de 200 vecinos se apostaron frente al vehículo en que se conducían las maestras para no dejarlas salir. Después de haber entregado el informe, las dejaron ir.